Hola, buenos días, soy Cris. Como ya sabéis, estamos en tiempo de crawl. Estamos aquí con unos compañeros que hemos decidido hacer una ruta así un poquito más de roca, un poquito más fresquita porque hace bastante calor y vamos hacia la torre del Moro, a pesar de que no vamos a llegar a la parte de arriba. Bueno, como veis aquí está todo el terreno bastante seco, entonces a pesar de que haya llovido pues la cosa está bien, los coches derrapan bastante bien. Y bueno, estamos aquí con unos compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. ¿Qué coches tenéis vosotros? Yo tengo un Tramsa, yo tengo un Tramsa de Sport, está casi de serie, lo único que lleva son los contrapesos y las ruedas delanteras y ya está. Muy bien. Yo también tengo un Tramsa, el TR Equipato, lo llevo todavía de serie y lo estrenó por primera vez en la salida. Pues ese coche de serie. Además, a todos los del grupo les encanta ese sacarlo de día. A mí también me ha gustado mucho ese. ¿Y tú qué llevas? Que te veo muy lejos, ahí arriba. Es un TRX4, pero va de serie. Bueno, entonces mejor, veremos cómo funciona solo sin llevar nada. Es de serie, va completamente de serie. Genial, genial. Bueno, pues nada, vamos a ver. Estrenamos también hoy. Oh, genial. Pues vamos a ver cómo funciona sin tocarle nada, que también es interesante. Vale, hasta ahora, hasta ahora compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Gracias! ¡Una toma, madera! Un poco más adelante Pero es verdad ¿Quién es el original? ¿El original de la nepe? Sí, es que... Bueno, lleva decoraciones, sobre todo Pero no sabía que llevaba el brazo metálico. Se luchó por ahí. ¡Vámonos! Ahí, ahí. Ahí va cogiendo. Por la cresta, por la cresta. ¡Ah, joder! Claro. Por la cresta, por la cresta. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Notras, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Nos lleva con tu fe. ¡Si esto fuera, a verlas! ¡Esto es el diáculo que no me cabe el afiler! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Gracias! Esta va a ser toma miniatura casi. Espera Santini, te grabo toda la toma. Es que es muy bonita esta. Venga, vamos Santini. Cuando quieras. De verdad que bonito sale tu coche ahora. ¡Maradeva! Venga, esta toma buena, venga. Pasa, pasa que mis vídeos tienen que ser todos perfectos. Todo lloviendo como dioses. Venga, le vamos a hacer una buena toma. Poguita poco. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Buena voltereta, esa puede que salga.